Gracias, Giselle Barreira. Son las 10 de la noche con 9 minutos, actualmente 16 grados Celsius. Vamos a presentarle este caso de un estudiante o una persona que estaba en la Escuela de Derecho de la UANE, aquí en la ciudad de Saltillo. Resulta que este joven fue expulsado de la institución después de participar en una riña en una fiesta privada. Él argumenta que únicamente se defendió, sin embargo, a meses de terminar la licenciatura, pues ya no tiene escuela. Saúl Garza, estudiante de la Licenciatura de Derecho de la UANE, denunció que fue dado de baja arbitrariamente por el Consejo de la Institución con el argumento de que fue partícipe de una pelea en una fiesta, lo que el joven considera injusto, pues la reunión social era privada y afuera de la escuela, pero ahora no podrá terminar la carrera a solo unos meses de graduarse. Por un conflicto que hubo fuera de la institución en la colonia Oceanía, aproximadamente a 13 kilómetros de la universidad, afuera de horario de la institución, aproximadamente eran las una y media de la mañana. El evento se realizó para celebrar el triunfo de la planilla en la que él participaba, organizada por quien ahora es el presidente de la Sociedad de Alumnos. Y el afectado refiere que solamente contestó la agresión de tres invitados que también estudian en la UANE, quienes pusieron la queja por agresión física ante el Consejo del Plantel. El estudiante, quien vive con sus abuelos y se ha costeado la educación, trabajando y emprendiendo, pide que se le permita, aunque sea concluir en línea, pues su inversión en los ocho semestres y lo que va del noveno, rebasa los 200 mil pesos. Yo solamente le pido a la universidad o a cualquier autoridad correspondiente que me dejen concluir con mi carrera, ya que solamente me faltan ocho meses para terminar mi licenciatura en Derecho a lo largo de estos cinco años. Puede ser por la modalidad en línea o de forma presencial, espero ser escuchado. Sobre el tema, el director de la UANE, Giovanni de la Peña, prefirió no dar declaraciones, debido a que se encuentra abierto el protocolo contra el acoso y la violencia. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Carlos Rodríguez.